Mira, siguiendo la línea de bachatero, de esto y esto y todo, hablamos de Merenguer Urbano y vamos a hablar del challenge que está haciendo en este momento Sujeto Oro 24. Déjame decirte algo, tú sabes que ya ha quedado demostrado de una y mil maneras de que Sujeto, aparte de que es un buen artista, pues también domina perfectamente lo que son las redes sociales, influencers, entonces mira, tú sabes que él pegó el vallecito de la vaina como Michael Jackson, con la vainita, entonces ahora tiene un nuevo challenge, tiene un nuevo challenge que ahí estamos viendo, que es un muñeco challenge, se llama, muñeco challenge, que eso es un pedacito de lo que es una vaina bacana y que ha demostrado de que Sujeto Oro 24, Un personaje, Sujeto, un personaje pintoresco. Claro, cuando quieren usírsela, cuando quieren usírsela en las redes sociales, pues busca la manera y efectivamente conecta rápido con sus seguidores. Ahí está todo el mundo, él postió un primer video, dijo mándame su video y ya tú sabes, ya está la gente del diablo enviándole su video a Sujeto, que de hecho Angie, como está, tiene acceso ahí, puede colocar unos cuantos, de varias personas que han enviado su video. Es así, y que se ven también involucradas muchas mujeres, hay muchas mujeres, Cris, enviando los videos, bailando esta parte, pues ir así cómica y jocosa de Sujeto, Sujeto ha sido muy querido en las redes sociales por manifestar esta alegría, esta actitud de querer transmitir a través de esta plataforma lo que a él le nace, lo que a él le gusta. ¿Qué es lo que estamos hablando diferente de Omega? Que a Omega lo respetan por algo muy diferente a lo que respetan quizás a Sujeto. A Omega lo respetan más por la actitud de ser él, de la forma de él ser Omega, y a Sujeto lo respetan por la forma jocosa y por la checha y la vaina, por su mensaje, por su ideología también, lo respetan de una manera diferente. No, claro, claro, pero yo considero sí que los dos artistas tienen su respeto. No, no, claro, claro que sí. Lo que pasa, lo que te quiero decir es que tienen de maneras diferentes de adquirir el respeto de la gente. No, claro, 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 pero es como decimos, siempre el Sujeto busca la forma de cómo conectar de manera jocosa con sus seguidores. Y tú sabes que es bueno también cuando los seguidores también ceden y apoyan rápidamente lo que el artista está haciendo, porque eso es una forma como muy chula, jocosa. Tú sabes, manden sus videos, todo el mundo manda sus videos ahí en Black, bacanería. Exacto. Muy bien. Esa es la verdadera actitud, pues que debería mostrar muchos exponentes para llevar un tipo de alegría y entretenimiento sano también a los fanáticos, seguidores que están trancados en su casa, como Chris, como usted, como yo, ¿verdad? Y que queremos disfrutar en Chercha con los muchachos, como dice Respira tu Dema con los muchachos. Claro, claro. Pero vean acá, hablando de Respira tu Dema, Luis, ya para finalizar, él le bloquearon un poco, le bloquearon su Instagram y vemos como poco, lo vemos poco, poco movimiento. Él está medio tranquilón. Tú sabes que él tiene situaciones legales, él tiene situaciones penales todavía pendientes y él tomó algunas actitudes en los primeros días de cuarentena que, pues, yo se lo manifestaba a él mismo y le decía, oye, tienes que cogerlo más suave porque acuérdate que tú tienes un proceso legal y tú no puedes estar dando pampas en la calle, pero vemos que él ha asumido un poco más esa situación y está más controladito, sí. Chau! 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 Gracias.